¡Hola jóvenes! Bienvenidos a la clase de Química. Un décimo grado. Les habla la docente Nancy Muñoz. Veremos enlace covalente y enlace metálico. Las expectativas de logro. Número uno, establece diferencias entre enlace covalente y metálico. Número dos, valora la importancia de los elementos químicos en nuestra vida cotidiana. Recordemos, los enlaces químicos son la función de átomos y moléculas para formar compuestos químicos más grandes y complejos, dotados de estabilidad. Iniciamos. El enlace covalente. El enlace covalente es la unión química entre dos átomos donde se comparten los electrones. Esto hace que los átomos se comporten como una unidad que llamamos molécula. Acá podemos observar un ejemplo. Tenemos el cloro unido a otro cloro. Si observamos, cada cloro tiene lo que es siete electrones de valencia. Entonces, cada átomo se une al otro compartiendo un electrón para completar la regla del octeto. Comparten los electrones. En el enlace covalente no ceden electrones, sino que comparten. Características de los enlaces covalentes. Número uno, los enlaces covalentes se establecen entre elementos no metálicos. Recordemos que la tabla periódica está formada por metales y no metales. Enlaces covalentes siempre los vamos a trabajar con los no metales. Número dos, los enlaces covalentes crean moléculas que pueden ser separadas con menos energía que los compuestos iónicos. Al unir átomos, formamos moléculas. Número tres, el enlace covalente es más fuerte entre dos átomos con igual electronegatividad. Recordemos que entre más electrones posee, es más electronegativo. Los tipos de enlace covalente. Tenemos el polar y no polar. El enlace covalente polar se forma entre dos átomos no metálicos que tienen una diferencia de electronegatividad. En este caso, dos átomos de oxígeno se unen a un átomo de carbono. El oxígeno le comparte dos de sus electrones al carbono y de la misma forma el otro oxígeno comparte dos electrones al carbono. Asimismo, el carbono le comparte al oxígeno. No pierden ni ceden, sino que comparten sus electrones para poder cumplir la regla del octeto. Y así cada uno queda con ocho electrones. En el enlace covalente no polar, esta unión se establece entre átomos con igual electronegatividad. Por ejemplo, el bromo. El bromo, si observamos, tiene siete electrones de valencia. Unen lo que es un electrón. Al compartirlo, ambos quedan completos. Y por eso nos dice no polar, como que no acepta más átomos y tienen la característica con igual electronegatividad. Propiedades de los compuestos covalentes. Número uno, a temperatura ambiente y a la presión atmosférica normal, los compuestos covalentes se pueden presentar como sólidos, líquidos o gases. Recordemos que en este grupo tenemos lo que son los gases nobles. Muchos compuestos covalentes no son fácilmente solubles en agua, o sea, no se disuelven con facilidad. Aquellos compuestos covalentes polares, como el etanol y la glucosa, se disuelven bien hasta cierto grado. En cambio, aceites y gasolina no son solubles en agua. Recordemos que si combinamos aceite con el agua, ¿qué sucede? No se disuelven, ¿verdad? Están por separado. Los compuestos covalentes no muestran conductividad eléctrica cuando son disueltos en agua. La regla del octeto. Los átomos transfieren, aceptan o se comparten electrones con la finalidad de completar su nivel de valencia con ocho electrones. Esto es debido a que los átomos buscan su configuración electrónica más estable. Por eso es que en el enlace covalente comparten, ¿verdad?, sus electrones para lograr un nivel de valencia de ocho electrones. Los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en la última capa energética externa. Recordemos que esto lo obtenemos a través de la configuración electrónica. Estos son los electrones disponibles para interactuar con otros átomos. Por ejemplo, acá tenemos el oxígeno y el cloro. El oxígeno tenemos su configuración electrónica y del cloro la configuración electrónica. El último nivel del oxígeno es el 2, donde se encuentran 6 electrones, que son sus electrones de valencia. De igual forma, el cloro, su último nivel fue el 3 y los electrones en esa capa son 7. Por lo tanto, serán 7 electrones de valencia. Acá tenemos unos ejemplos que se dan en lo que es el enlace covalente. Un enlace covalente simple se da entre un oxígeno con el hidrógeno. ¿Por qué le llamamos simple? Porque solo comparten un electrón, tanto el hidrógeno con el oxígeno y el oxígeno con el hidrógeno. En este caso, el oxígeno es el único que cumple con la regla del octeto, pues es el de mayor electronegatividad. Luego, el enlace covalente doble tenemos. ¿Por qué se le llama doble? Porque comparten dos electrones. Y si copiamos esto, sería con doble enlace. Nos quedan ocho electrones en este extremo, este oxígeno, y de la misma manera ocho electrones. Porque este electrón tenía solo seis, pero el otro le comparte dos electrones. Y el enlace covalente triple es porque comparten tres electrones. Tanto el nitrógeno le da tres electrones para este extremo y de la misma manera hacia el otro. Y también tenemos lo que es el fósforo con el cloro. Una molécula de fósforo se une con el cloro, como nos dice que hay tres átomos de cloro. Entonces formamos alrededor sus tres átomos y todos van a formar la regla del octeto. Si contamos cada uno de los electrones, ¿dónde comparte tanto el cloro al fósforo y el fósforo al cloro? El enlace metálico. Los enlaces metálicos son, como su nombre lo indica, un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Las características principales de los metales. Número uno, la red metálica es una estructura muy ordenada, típica de los sólidos y compacta, con los guiones muy bien empaquetados, muy juntos y densidad alta. Buenos conductores de calor y electricidad. Recordemos que los metales son muy buenos conductores en electricidad. Pues aquí encontramos lo que es el cobre, lo que es la plata, lo que es el oro. Primero, la ductilidad y la maleabilidad debido a la posibilidad de que las capas de iones se pueden deslizar una sobre otra sin que se rompa la red metálica, que en este caso aquí es donde está una red metálica, donde ustedes pueden observar los electrones y que se mueven hacia todos los extremos. Propiedades de un enlace metálico. Los enlaces metálicos se deben muchas de las propiedades típicas de los metales, como su solidez, su dureza e incluso su maleabilidad y ductilidad. Esta es como una característica que ya mencionamos. Número dos, la buena conducción del calor y de la electricidad de los metales, de hecho, se debe a la disposición particular de los electrones en forma de nube alrededor de los núcleos, que en este caso esa nube llena de electrones es la que conduce lo que es la electricidad. Número tres, los átomos unidos mediante enlaces metálicos suelen además organizarse en estructuras hexagonales, cúbicas o de forma geométrica concreta. Acá tenemos algunos ejemplos de los metales, mercurio, el cobre, oro, aluminio, magnesio y sodio. Ejemplos de enlaces metálicos. Los enlaces metálicos son la base del mundo de los metales, por lo que cualquier elemento metálico puro es perfecto. Cualquier fragmento puro, ya sea de plata, oro, cadmio, hierro, níquel, zinc, todos estos son metales. Siempre que no se encuentre mezclado con otros metales y elementos, se mantendrá unido mediante enlaces metálicos. Acá tenemos lo que es la configuración electrónica. Recordemos que en la configuración electrónica tenemos lo que son los niveles. Y acá tenemos la distribución para los electrones. Por ejemplo, tenemos el cromo, manganeso, hierro y cobalto. Y de cada uno representada su configuración electrónica en orbitales y abreviada. Acá podemos observar en qué nivel termina cada uno de ellos y observamos la cantidad de electrones en su última capa. Las diferencias entre enlace covalente y enlace metálico. Primero tenemos el enlace covalente y el enlace metálico. Número uno, los átomos comparten pares de electrones. No pierden ni ganan electrones. Es lo que les explicaba al inicio. En el enlace covalente se comparten electrones. El enlace metálico, los electrones del último nivel de energía que se da en la configuración electrónica, se mueven alrededor de todos los demás átomos. Número dos, en estado de temperatura ambiente se den líquido y gas. Y en el metálico, en estado de temperatura ambiente se presentan todos sólidos, menos el mercurio. Número tres, el punto de ebullición y fusión son menores que los enlaces iónicos. Y el enlace metálico, el punto de ebullición y fusión son muy altos. En conclusión, tenemos, el enlace covalente involucra a la compartición de electrones en lo que los núcleos positivamente cargados de dos o más átomos atraen simultáneamente a los electrones negativamente cargados que están siendo compartidos. Y los metales son propensos a perder sus electrones debido a su baja energía de ionización. Ahora tenemos la actividad de aprendizaje. Nos dice, conteste en forma clara lo que se le presenta a continuación. Son cuatro preguntas que usted contestará conforme explicado el video. Número uno, enumere dos diferencias entre enlace covalente y metálico. Escriba dos características de los metales. Número tres, que son los enlaces covalentes. Y número cuatro, enliste cinco elementos metálicos. Jóvenes, esperando que estén en casa tomando las medidas de bioseguridad requeridas. Gracias.